Hola a todos, aquí Perales41 y hoy estamos en un nuevo video. Y bueno, en este video lo que les quiero explicar, bueno, como habrán visto en la miniatura y bueno, en el título del video, es algo sumamente sencillo, algo muy simple, pero que yo en su momento me hubiera gustado saber, por lo menos para no perder tiempo o para confirmarlo, que es tan simple como saber cómo parar la infección de este bioma, del bioma, bueno, como vieron en el título, es de la Vizelcraft, seguro si están aquí, es porque tienen el mismo problema que yo tuve en su momento, este pues es un hacer en supervivencia que tengo, pero bueno, si ustedes tienen el mismo problema que es de que se está expandiendo todo este bioma y por ejemplo, está cerca de su casa, como es en mi caso, y quieren detenerlo y no saben cómo hacerlo y no están seguros, pues es tan simple, probablemente lo primero que habrán pensado es la respuesta indicada o lo que sí sirve, y simplemente con hacer un muro de piedra pueden detener toda la infección y todo esto, como pueden ver aquí ya no va avanzando, o sea, lleva así bastante tiempo, o sea, iba avanzando, pero en cuanto puse todo este muro de piedra, dejó de avanzar y ya se quedó así, entonces bueno, es tan simple como esto, nada más este, pues yo quise subir este video porque yo busqué videos en internet, bueno, en YouTube, información, y en ningún lado me aparecía nada, no encontré nada que me dijera cómo detenerla, entonces yo ya tuve que intentar, pues este, y de la manera que yo pensé, y pues sí resultó, entonces yo nada más subo esto para que ustedes no tengan la duda y estén seguros de que con un muro de piedra así, de uno de altura es suficiente, probablemente con otros bloques sirva, bloques que obviamente no puedan ser infectados por esto, pero bueno, yo lo hice con piedra y en mi caso funcionó, entonces pues sí, eso es todo, sé que fue un video muy breve, pero pues espero que si ustedes tenían este problema, les haya ayudado, les haya ayudado a confirmar también cómo parar todo esto, y pues bueno, si les ayudó, les gustó, y todo eso, pues no, si le dejan, si me dejan un like, lo agradecería muchísimo, y bueno, espero que les haya ayudado, y nos vemos en otro video, adiós.